Mi nombre es Sandra Muñoz y yo soy docente del Centro Educativo Rural La Arboleda. En este centro educativo se atienden 25 niños que vienen en el proceso de becas de llamaje. Han estado permeados entonces por este proceso a través de la música. Y no, yo pienso que más que procesos como la magia que los niños han evidenciado, es como llegar a los corazones de cada uno de estos niños y hacerlos partícipes de momentos de vida, llenarlos de experiencia, de conocimiento. De hecho cuando el programa llegó a la escuela, bueno, se generan impactos, se tienen que romper paradigmas, cambios de mentalidad, llegar a hacer un choque mental con los papás, que de pronto por no estar acostumbrados o por no tener una percepción cultural de las cosas, les cuesta trabajo como entrar a un cambio de mentalidad en la que sus hijos no solamente van a estar aprendiendo contenidos, sino que van a estar como en una interacción musical-artística. Sí ha sido complejo esa parte, esa parte de romper como el esquema de los papás frente a otros campos del conocimiento, del arte, pero bueno, se empezó a hacer el proceso, se empezó el trabajo y ya en compañía del maestro de música, del maestro Adolfo Marín, ellos ya vinieron como en ese proceso de ir transformando el conocimiento y de volviéndolo y de convertirlo también en arte. Entonces se logró que muchos niños comenzaran a despertar como y a desarrollar esas habilidades, habilidades que ahora les están permitiendo no solo tocar su instrumento, no solo levantar la flauta, sino también pensar, desarrollar mejor sus habilidades de comunicación, las habilidades que los hacen mejores seres humanos, uno los ve más sensibles. Ha sido de verdad un proceso muy grato, ha sido un proceso de mucho trabajo. Los niños decían esta semana, profe, todos los niños están en vacaciones y nosotros estamos trabajando, porque para la presentación que justo tienen hoy, con vísperas de lo de la beatificación de Jesús Aníbal Gómez, entonces los niños, bueno, no hemos podido descansar, pero ellos mismos asumieron la responsabilidad. Vale la pena, porque vamos a estar en un concierto, porque vamos a estar en un escenario, porque mucha gente nos va a ver. Entonces, no solamente están viendo los niños de la Arboleda, no solamente están viendo los niños de la Escuela de Música, están viendo los niños de Yamaha, porque ellos saben que son esos, el equipo Yamaha también. Entonces, es bueno cuando una empresa se compromete con eso. La verdadera responsabilidad social que deberían de tener todas las empresas del mundo sería comprometerse con apoyar la sociedad en educación y eso es lo que todos estamos haciendo, eso es un trabajo de equipo. Aquí el trabajo no es solamente de la escuela, del municipio, de Yamaha, eso es un trabajo de todos, somos todos un mismo equipo.